¡Hey! Bienvenidos a un episodio de Fallout 4 con Mr.Satan Almóndiga ha encontrado algo, no me fastidio, no me fastidio, ese no es, es del misil, que es el misil, tú no eres el misil, vale ahí está joder, ahora vamos a disparar esta aquí, ah, un crudito bueno, si, recarguemos ahora hay otro, vamos a dispararle al tronco no recarga pues estamos, pues si no nos pusimos dado el punto ahora, solo un ataque más y y nos subes en matado, la verdad joder, te tengo que estar mucho más atento de... 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 de la... salud, desde luego que narices no... pues que no nos puede mover, lo habéis visto bueno, ya estamos aquí, otra vez ahora sí que no... nos van a matar, espera, ¿qué tenemos de esto? el coste molotov, vale vale, si coste molotov, bueno, espera, mejor igual las... granadas de... para fragmentación oye, déjame en paz venga quiero que quede el tío de misil, para matar repuntantes mejor a ver, ¿qué tienes tú? el chapán vien por mí chapas a ver, ahí está, ahí, venga pero vamos a... pero bueno... a curarnos antes que nada que vamos con algún dabarado de la vida que tenemos allá necesitamos un pico de... morir no, retorno a... bien, pues, pero... un nuevo comienzo de... este era más complicado de... episodio vio bueno, tenemos que tener un estimulante por narices, ya a ver, estimulante, estimulante, estimulante... estamos... ya nos hemos pasado, vale pero si por qué debe estar el estimulante, no? pero es verdad, si tenemos aquí... añadido el estimulante ahí está joder, me costó su madre y he pedido haber cargado antes venga, vamos a comer algo rápidamente a ver, ¿qué podemos comer? a ver... a ver... a ver... a ver... mismamente estimulante... joder... ¿por qué cojones ha decidido recarga? a ver... venga, recarga a ver... a ver... a ver... por fin... ven ahí de allá arriba vamos a ponernos mejor aquí en este lado vamos a utilizar otro estimulante vamos a agacharnos y... este no es... y a utilizar el franco tirado ahí no está... ahí de arriba estaban no veo nada venga ahí que me estoy disparando ¿como no hay que andar desde ahí? ahora he hecho vamos a utilizar otro estimulante vamos a ver cargar venga la cabeza no le damos oye... por aquí arriba tiene que... había... no había... estaba... yo no sé ni... ni abra... no tenemos ángulo... disparo... no le damos eh... no le damos eh... no le damos eh... no le he hecho... otro estimulante... un disparo más... un disparo más... y... está muerto... hecho... ahí... y este... es igual mejor le damos... es igual mejor le damos... que la pistola... recarga... hecho venga... nada... francocirador... y... otra vez a... 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 disparar desde lejos... a ver... no sé si... así como está... ahora... podríamos... dispararle... no le he hecho... esto aquí arriba hay otro... que me ve... pero dice... toda esta zona... vale... ahí está... he quedado un poco quieto... es igual mejor, ¿no? a ver... vamos a esperar un poco... a que se ponga aquí otra vez... y... a ver... ya no es que no se queda quieto... el... tío... como el... el... supermutante... vamos a equiparnos... igual mejor... o sea... vamos a... es que nada... cerrar la escopeta... que tenemos solo de munición... y equiparnos por la pistola... y eso ahora era un estirulante... lógicamente... venga... vale... y hemos que... un tablón... a ver... tablón... vale... oye... otro maldito... tablón... que... acabamos de coger... encadenada... bien... cerrada por fuera... vale... encadenada... cerrada por fuera... venga... no... venga... tío... que está le dan más a las paredes... que... que a él... venga... venga... y está igual está arriba puede ser si vale voy a recargar vale, lo que puede haber por aquí, lo que podemos coger nada vale, eso vamos mejor por el final para explorar un poco pero vamos a acabar con los super mutantes una hora más y dentro nada más por aquí bueno, así o tú también tendrás que salir tarde o temprano antes de subir vamos a ver por aquí que me pareció ver teníamos un mini puente lo estoy viendo que nos vamos a caer esto lo vamos a dejar para más tarde vamos a subir primero de seguir por ahí y ahora subamos vale tiene que haber un super mutante vivo porque le hemos oído a nadie si luego en el vídeo se le ahora se le habrá oído la verdad banco de trago para armas voy a usar esto mentira que es esto en combate al mundo ha encontrado algo ahora está donde nos lleva no le está lo he perdido por aquí es que no hay nada nada que lo he visto vuelve a juntármela ¿qué has encontrado? pone que pone ahí en el chiquito que al mundo había encontrado algo aquí no hay nada aquí no hay nada igual vosotros lo estáis viendo pero yo no yo no lo estoy viendo por aquí hemos mirado vale, a ver no sé si podremos subir eh más mirar si por aquí a ver a ver lo que pasa es que podemos subir más a ver a ver a ver vale ni me acuerdo cuando había ahí una escalera oye se vamos subiendo ahora bien estamos ya casi en el límite a ver si chapo no 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 me cae en todo no quería haberme caído vamos a utilizar no se ve nada ojo yo apenas me imagino que en el vídeo se verá mucho menos vale una caída que hemos tenido eh no puedo atravesarlo perfecto la emisión así vale no sé no sé no sé ve cómo subimos ahora para seguir para ir para poder poner el hueco que habíamos visto antes espero estar a la puerta está por aquí ¿no? aquí vale subamos de nuevo esto no había visto subamos y veamos por donde habíamos dicho anteriormente por aquí creo que debería estar por donde habíamos visto ese hueco era por aquí, si por aquí era haremos un guardado rápido por si acaso así que llegamos para abrir puerta corredera nada bueno, esperaba algo más la verdad esperaba algo más sinceramente pero aquí habrá algo es que tenemos un RAS-X no, que hemos gastado en un RAS-X vamos a aprovecharlo, ¿no? y no hay nada bien así que sigamos no hay nada igual me lo utilizo mejor el rifle de Franco tirador no y al brazo vale ahora lo he hecho recorremos y equipémonos con la pistolita no sé cómo podemos por aquí igual por aquí, ¿no? más semical vamos a intentar subir solamente aquí en este edificio encontremos más supermutantes eso seguro vale, vaya un poco de texturas fallo de texturas mejor dicho nada correda de fragmentación cofetera entonces, ¿qué hace que hacer? vale, vamos a intentar reclarar esto para conseguir eh puntos de experiencia aunque sea mínimo vale, bloqueo mientras tanto vamos a a ver por aquí a ver que podemos coger tiene que tener esto una batería seguramente por el grupo que está emitiendo tiene que tener una batería por narices vamos a ver a ver si ahora podemos desbloquearlo a ver es la de la otra ¿cuál podría ser? igual podría ser ya está ya está bien bueno, si de momento es que de momento no veo es que no sé para qué vamos a activar el protestón la verdad la te ha dormido lleva muchas cosas ahora curación a ver aquí podemos jet fertilizante y plástico así pico jet no, no veo la necesidad de mejor un pico jet bueno, igual uno igual uno sí que nos vendría bueno, dos por su caso así la nada nada mantenimiento nada minas nada esto que es de 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 sangramiento nada ya está nuestra hormón y va no está aquí si está aquí a nuestro lado ¿no? comercial vamos a darle cositas a ver esto así vale a ver esto 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 así vale alguna vez ya utilicemos que no veamos mejor dicho nada vale a ver chatarra vamos a a darle chatarra con el biométrico podemos para no 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 a ver no chatarra no no tenemos aquí muy pintura azul realmente no para qué para que servirá la pintura azul sinceramente aparte de para conseguir materiales como acero y esto probablemente no sé por qué para conseguir la pintura la pintura y esto mejor para pintar porque yo siempre en el juego compreso en el juego no se puede pintar ¿no? sí más daño a más potente ahora sí muy largo nada no no nada una automátrica nada no aquí sí mira el compresor tiene lo que es y no hay cosas ya coquetas así que si lo hicimos normalmente me gustaría poder mejorarlo sinceramente cargador estándar nada, si mira nada, sin boca, nada poder reforzar esto, la verdad, sobre todo este arma de francotirador sobre todo esto, así que me gustaría poder mejorarlo oye, si quieren estamos, si quieren estamos podemos poner una mirada mira, en su nocturna la verdad a ver este, pues, sobre el subfusil si podemos mejorar aquí algo bueno, igual luego sobre el final del piso, igual vamos un momento al a santuario, si y vamos a a como dice, a desguazar correos que tengamos allí para desguazar y si eso si tenemos suficientes ingredientes por llamarlo a la manera para poder mejorarnos nos mejoramos o por más eso eso espero sinceramente tener poder mejorarla en este episodio sinceramente sinceramente a ver a ver estamos estamos a punto de morir y y y vamos a cubrirnos aquí y 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 la mina si a ver no tenemos la no es problema nada de fragmentación que queríamos tenemos y vamos a ahorrar un poco de de fragmentación que vamos a utilizar que este molotov bueno ya está vale van aquí alas me cago en su padre no 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 justamente estaba mirando estaba mirando el destino no se ha dado tiempo a curarnos otra vez de vuelta ahora sí que no nos van a no nos van a matar no no van a acordar un poco a ver a ver vamos a utilizar mejor el simulante nuevamente 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 en estos chapas vale 6 cuyo a ver nación de obra a ver pues que hay tantos sitios por entrar y explorar y explorar si hacemos los episodios de media hora o así vamos a hacer una serie bastante larga y 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 ahora está ahora ya está habrón nada pero no podemos dormir aquí vamos a pero que justamente ya es prácticamente de noche aparte para la parte de para para recuperar salud aprovechamos para que se haga de día y así podamos también ver mejor vamos a ver aquí estamos aquí tenemos que amanecer con con niebla no mejor amanecer imposible oye de verdad os lo digo de verdad mejor amanecer imposible un bote con la que conseguimos no podemos no nada más no físico pero no vale nada vale hablamos Es la mejor. Lo bueno de la niebla que les cuesta más vernos. Es lo bueno de la niebla. La verdad. ¡Joder, tío! ¡En serio! Bueno, vamos a usar unos chiquetes para... ¿Cómo se dice? Para... curar el brazo. Lo corremos. Vale, nada. Entremos a ver que... Entramos a ver que... Encontramos a la oficina regional de... DAS TAR. Muy bien. Vale. La mejor manera de matar los dos una vez... Muy mal. Muy mal. Vale. Lo he hecho. Lo corremos. Cogemos todo que tenga. También estos. También estos. Que tal vamos de peso. Uy, ahí hay... En límite. Vale. ¡Fuera! Comercial, venga. Vamos a darle... Cosas... A ver, así... A ver, así... Luego, todas las cosas que estamos cogiendo... Lo... Lo... No sé, yo no puedo llevar más. Lo llevaremos al... Al refugio. Al refugio. Primero de las cosas actuales. Vale, vamos a comer algo que van a tener que utilizar más... Estimulante. Que se acaban bastante... Bastante rápido, la verdad. A ver... Así... Ah, así mismamente. Bueno, sí. A ver... ¿A qué podemos conseguir por aquí? A ver, a ver... A ver... A ver... Acaso... Ahora, sí... No... ¿Quieres jugar conmigo, eh? A ver, a ver, ¿qué hay por aquí? Hay más esposas. Vale, a ver... Eh... Más esposas... Las mujeres... No. Es una esposa de atar al bar. Nada más. Y este malo. Ven, hacia el mar. Más malo... Imposible. Por un poquito le... No le matamos, oye. Hecho. Lo tenemos que mojarar esto, eh. Ahora sí. Bueno, igual... Fice uno más. Y ya no podemos coger más. No, no podemos jugar mejor por aquí. Creo que... Creo que sería mejor ir por aquí, ¿no? Sí. Venga. Vale, muerto. Recargamos. ¡Hala! Vamos a quitar a lo mejor... Algo de ropa. Así, vale. Vamos a... Hacer un estimulante. Curarnos de paso también. Vale. Ok. Ya vamos ya... Un peso de mal. Claro, porque hemos cojo una pistola. Eh... Que hay un hijo de chapas bien. Un chapas. Solo cinta de Eddie Winter. A ver. Eh... Otro. Solo cinta, o lo cinta, o lo... Solo cinta de Eddie Winter. Cero. Mensaje para Alexander Estréndico. Mi querido señor Estréndico. Sé que para alguien de su profesión, la discreción lo es todo. Pero sinceramente, debo decir... ¡Joder! ¡Venga ya! Un disparo desde la otra punta de la ciudad. Y le vuela la cabeza limpiamente a Rontreño. Señor, es usted un artista. Todos los asesinos de Rusia son tan buenos como usted. La verdad es que lo dudo. Aún así, su secreto está salvo conmigo. Eddie Winter, señor Dolan Transluciano. Este es un artista. Interesante. Interesante. Eh... Pues mira, esto es que nos viene bien. Esto nos viene de perlas. Sí. Se acabó. Sebrán largando. Júdete relajando. Me relajare cuando me salga de las narices. Relajarme, ¿vale? Vale. ¿Qué te ponidos ha sido eso? Siempre sigan vosotros. Vale. Que me haga el efecto del fuego. joder ¿por qué vamos despacio? ahora a ver así ahora a ver no sé si tenemos otra musculina un multipapa vamos a aprovecharlo no importa vale ya hemos dado la vuelta así que por aquí no hay nada más hola que dejamos este capítulo por hoy suscribiros, abrazaros y compartir hasta la próxima chau chau mão ¡Gracias!